Creaste lo del trinche haciendo de cuenta que el mejor jugador es un jugador invisible y de hecho me querés invisibilizar a toda costa además de que hay una ridiculización sobre el mito de... en fin ahora cuando algo es urgente te pones a hacer pelotudeces y demás como esas, haciendo de cuenta que se guarda un cariño muy grande en esas actividades y una persona muy especial termina leyendo un cuento de Fontana Rosa y yo lo que lo que me pregunté mil veces, mil millones de veces era por qué no podías tocar un timbre, ¿no? algo elemental o sea, lo que hace a la política es la cercanía lo que hace a la política y a la actividad política y al periodismo es el acercarse al otro y acercarse al otro desde una visión social, desde una cosmogonía social, desde una cosmogonía humana donde se sociabilizan conocimientos y criterios de empoderamiento en el marco de la creación de equidades y yo creo que y yo considero que no hay una sola actividad tuya en tu conducta humana que coincida con una sola de las palabras que empuñas y que empleas y que podrías haber evitado muchísima sangre muchísimo daño muchísimas cosas horrorosas podrías haber evitado largamente hace mucho tiempo obviamente esto no se lo digo a una sola persona se lo digo a todos los que formaron parte de todas estas actividades entonces cuando yo te digo burlonamente bueno mañana la seguimos después la seguimos lo que te estoy demostrando es como haces tiempo como generas todo un montón de inconvenientes donde le brindas en bandeja de plata servido verdaderamente todo a las derechas y lo haces desde una lógica y un criterio que no tienen continuidad de coherencia en ningún aspecto no tienen nada o sea porque la única coherencia que se puede leer intelegir a través de esas actividades que realizas es que verdaderamente crees que la derecha represiva gobierne todo el planeta tierra solamente eso se puede interpretar no hay otra cosa que se pueda interpretar verdaderamente no existe otra cosa que se pueda interpretar que se pueda interpretar que se pueda interpretar que se pueda interpretar no hay otra cosa 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 que se pueda interpretar Gracias.